Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, sé tu palita pinceladas para los que me preguntan en todos los vídeos qué pasó con las 200 armas del sorteo del aniversario. Bueno, Pixonic todavía no las ha dado o al menos hasta este momento no me ha dicho nada, sí, pero ten paciencia. Hoy te voy a hablar de un tema muy, pero muy importante. ¿Cuál es el mejor titán de War Robots este 2022? Te voy a explicar las causas, de verdad que he estado probando muchísimo, muchísimo a los titanes y te voy a explicar las causas. Ok, esto no es un top de mejores titanes, sino es el mejor titán de War Robots este 2022. Antes de comenzar, te voy al consejo de que los módulos vayan en función de cómo tú usas a tu titán. Es decir, si lo usas como yo y me gusta hacerle daño a los titanes enemigos, colócale algo que aumenta el daño contra titanes. Si es contra robots, colócale anti-matter. Y si tienes la oportunidad de tener estos, van súper bien. Yo ok, vámonos con el gameplay. Y les voy hablando de las causas. Algo que es importante es analizar cómo funciona el juego. El juego tiene algo que se llama meta. Lo que está de meta, de moda, siempre será sustituido por otro titán. Y pues, básicamente, pueden ser víctimas de un balance. Le pasó al Arthur, le pasó a la Omin, le pasó al Nodens. Y ese es el primer punto o la primera causa por la cual digo que este titán Minos es el mejor. A pesar de esos balances, el titán Minos siempre ha sido muy bueno, pero no ha sido extremadamente bueno. Necesitas un poco de habilidad. Y bueno, ya sabemos que la meta hoy en día se caracteriza por no tener habilidad. Entonces, como el titán Minos necesitas jugar un poco bien. No creo o no pienso yo personalmente que vaya a ser balanceado. Sí, vaya a ser balanceado. Prácticamente el titán Luchador es una versión mejor del Minos y el Minos no fue balanceado. Esa sería la principal causa. Y con eso quiero comenzar, porque es algo súper vital, entender cómo funciona el juego, porque siempre lo que está de meta es balanceado y luego es sustituido por la meta nueva. Sí, segunda causa. El escudo y la nave Mantis. Sí, ok. Actualmente hay dos naves muy poderosas que es la Orión que te hace de hace daño. Sí, casi que todos los otros titanes por su lentitud son víctimas o blancos muy fáciles de que te lancen una o dos naves Orión. Este titán tiene dos cosas a su favor, que es el escudo reflector. Sí, y la habilidad carga. Esa habilidad carga te permite huir de la nave Orión y si lo mezclas, escucha bien. Si lo mezclas con Mantis, puedes hacer una combinación de escudos muy efectiva. Ahorita vamos a ver cómo lo utilizo y me das tu opinión. Así que esa sería la segunda causa. Una muy buena defensa, que es algo que yo hoy en día digo que es vital, al menos en Liga Campeón. Tercera causa. Joder, más causas pinceladas. Velocidad. Velocidad. Este titán tiene algo que se llama velocidad. Sí, de verdad que la habilidad carga, que aparte de todo te permite empujar a los enemigos, te da una velocidad que es sumamente competitiva en ligas altas para poder recuperar balizas o defender alguna baliza. Fíjate acá. Salgo en la baliza mía y me voy directamente al enemigo. Entonces, la velocidad es fundamental. Este titán la tiene, así que le doy ese tercer punto muy bien merecido. Fíjate cómo entro con el escudo, me quedo allí. De verdad que es bastante versátil. La cuarta causa. Capacidad de hacer daño. Joder, este titán, si lo utilizas de corta distancia, ya seas con escopetas o con la cinder, tiene una capacidad muy buena de causar daño, lo cual lo vuelve atractivo porque vas a obtener muy buenos resultados. En este video lo estoy ocupando con tres cinder, pero también me gustó mucho. Escucha bien, dos escopetas, dos escual y una cinder. Me ha gustado mucho. Fíjate acá cómo con el edificio me cubro y luego voy y ataco defiendo la baliza. De verdad que esa combinación que estás viendo es muy efectiva y ya lo he dicho, este titán es para ser oportunista. Ese man tenía escopetas, piquitique, me iba a quedar allí como un tonto. Preferí alejarme y cubrirme con el edificio. La última causa. La última causa es bastante, pues, depende de tu estilo de juego. Este titán sirve en los dos modos de juego que considero que son más competitivos, que serían ofensiva de balizas y dominio. Sí, en dominio me gusta mucho con escopetas y en ofensiva de balizas me gusta mucho con cinder. No lo veo atractivo para un combate a muerte. Sí, si lo tuyo es combate a muerte, no lo veo tan atractivo, pero sin duda alguna puede funcionar si eres medio camper y le colocas armas que sean estilo camper. Fíjate esto, ataque a un titán y luego me metí debajo, debajo, me metí debajo. Ahí alguien se suscribió al canal, súper bien. Me metí debajo del otro titán y me lo llevé. Sí, fíjate, por esas causas es que te digo que este titán es el mejor del juego en este 2022. Yo espero que no sea balanceado porque no hay necesidad. Es un titán que, como ves, necesitas saber jugar, saber cómo atacar, saber manipular el escudo, en qué momento lo activas, etcétera, etcétera. Y con armas de corta distancia necesitas también bastante habilidad, medir los tiempos, etcétera, etcétera. Déjame tu opinión acerca de este mejor titán de War Robots en el 2022 y déjame cuál es tu elección. ¿Cuál consideras tú que es el mejor titán según tu liga? Sí, fíjense acá. Esos son los resultados. Espero que les haya gustado bastante gente y que las causas que les di las tomen en cuenta. Si encajan con tu estilo de juego, utilízalo. Sin duda alguna, no te vas a arrepentir. Bye bye, gente.